Ciudad de México, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, se reunió esta tarde con Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. En el encuentro, Mid agradeció al mandatario estatal por el respaldo y apoyo que le ha brindado a lo largo de su trayectoria profesional y hacia su proyecto de gobierno. Foto, cortesía. Esta reunión tuvo lugar luego de que Aureoles Conejo publicara en sus redes sociales que Mid debe ser el próximo presidente de la República, ya que es el candidato mejor preparado, cuenta con probada experiencia y es un hombre honesto. En esta nota, elecciones 2018, José Antonio Mid, todos por México, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.